El Señor de la Libertad 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 las personas que pues también en esta parroquia, en muchas parroquias, le dijeron sí al Señor al estar a su servicio. Empecemos, queridos hermanos, con la primera palabra de nuestro buen Dios y que nuestro Padre nos ayude. Pueden ponerse cómodos y escuchamos ahora la primera palabra. Después de caminar con Jesús desde Jerusalén hasta el Calvario a lo largo del Viacrucis, hago un alto. Me detengo al pie de la cruz, el corazón se me desborda. Es horrible ser testigo de la crucifixión de Jesús. El terror me oprime mis entrañas, mientras un sudor frío recorre mi espalda y un nudo oprime mi garganta. Debo apartar la mirada porque no soporto ver los clavos traspasando las manos y los pies de mi Señor. El sonido metálico de cada martillazo reverbera en mis oídos y aprieta más el nudo en mi garganta. Me muerdo los labios para no soltar el alma, pero es inútil. Lágrimas comienzan a escurrir por mis mejillas. No obstante, estoy aquí porque me importa. No me he ido porque no puedo dejar solo a mi Señor muriendo en una cruz por nuestra salvación. No puedo abandonarlo. Nada puedo hacer por más que quiera para mitigar su dolor. Nada puedo hacer para detener su agonía. Nada puedo hacer para regresar las manecillas del reloj e intentar salvarlo de la crucifixión. El Hijo de Dios vino al mundo para salvarnos y debe completar su misión ofreciendo su vida en esta cruz por nuestra redención. Es doloroso mirar la cruz. Me siento tentado a mirar hacia otro lado. No puedo ver a un hombre que también es Dios. Desnudo, golpeado, sangrado, coronado de espinas y clavado en un madero. Armándome de valor, le dirijo una mirada. Pero en el instante en que sus ojos se cruzan con los míos, bajo la mirada de inmediato. Sé que Jesús está muriendo y sé que no lo merezco. Siento la incómoda urgencia de caminar a unos pasos y alejarme en silencio. Siento, como no queriendo, para que no se dé cuenta. Pero simplemente no puedo. He venido hasta aquí porque me importa y me quedaré a su lado, al pie de la cruz, porque lo amo. Reconozco que no soy perfecto. Señor, confieso que he pecado tantas veces, pero a pesar de mi fragilidad y mis limitaciones, te amo y deseo escuchar tus palabras una última vez. Habla, Señor. Que tu siervo te escucha. Primera palabra. Perdón a los padres porque no saben lo que hacen. Jesús, llegado al lugar llamado Calvario, lo crucificaron ahí junto con los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, te agradezco tu perdón. Los soldados que te acaban de clavar a la cruz no saben lo que han hecho. Yo tampoco lo sé. Estabas en lo cierto. Tampoco el Sanerín lo sabía. Incluso, a pesar de saber todo lo que Moisés había dicho, a pesar de estar esperando al Mesías y de conocer la forma en que vendías, no lo sabían. A pesar de estudiar las Escrituras y de rezar todos los días, aún así, ellos creían que tú eras peligroso. Tú no permitías sus planes religiosos y políticos. Representabas un riesgo para la nación entera. Decían, te juzgaron y te condenaron con su mente política religiosa. En un país ocupado y profamado por las fuerzas militares romanas. Tú eras demasiado inesperado. Demasiado sorprendente. En contradicción con sus creencias. ¿Qué bien conocías tú a cada uno? Desde Pilatos hasta Herodes, al Sanedrín y a tus mismos apóstoles desconcertados. a la gente que gritaba pendiente de tu muerte. Tú los comprendes a todos y por esa razón los perdonas a todos. Tú comprendes nuestra fragilidad mejor que nadie. La debilidad de Pedro, la debilidad de Judas, la debilidad de los soldados, la debilidad de cada miembro del Sanedrín, la debilidad de Pilatos y de Herodes, la debilidad de tus discípulos que ni siquiera estaban presentes al pie de la cruz. Anoche, en Getsemaní, abrazaste la cruz de tu silencio y de tu abandono. La cruz de la incomprensión, la burla, las heridas, las acusaciones falsas, lo aceptas todo. En el silencio, como el cordero que manso y callado aguarda ser desgollado, y entonces le pediste al Padre que los perdonara a todos. Primero, tú los perdonaste y después le pediste al Padre que nos perdonara a todos. Yo, en cambio, hago exactamente lo contrario. Tiento a encontrarme en algún lugar culpable de todas las personas que no ocupan. Y no hay nada que me disguste más que ver mis propios defectos reflejados en los demás. Condeno a los demás tan fácilmente y me cuesta perdonarlos. Y sí, ¿acaso perdono? ¿Qué difícil es perdonar? ¿Cuán difícil es olvidar? ¿Qué difícil resulta confiar una vez más? Mis heridas no cierran. No lo permito. Dejo detrás una cicatriz que no puede ser removida. Condeno a los demás. Condeno a todos antes que perdonar a nadie. Mi orgullo es más fuerte. Y para perdonar necesito volverme pobre y humilde, al igual que el hombre humilde que necesita ser perdonado. Oremos. Padre celestial, perdóname, porque también yo he condenado a muchas personas inocentes en mi vida. Flagelo la espalda de tu hijo, escupo en su rostro sin siquiera darme cuenta. Me revelo en su contra al igual que lo hizo Judas. Rechazo su macedumbre y su silencio. Me rehúso a comprender y buscar hacer mi voluntad, no la tuya. Perdóname, padre. Confío una vez más en mi naturaleza caída. Confío que después de cada caída, aprenderé a levantarme. Como lo hizo tu hijo en el camino hacia el Calvario. Confío una vez más en mi debilidad. Sí. Y en mi convicción que es tan fácilmente caída. Confío en que proclamaré tu evangelio si me envías a hacer tu voluntad. Sí, señor. Confía siempre en mí. Jesús amado, que por amor boistes agonizaste en la cruz a fin de pagar nuestras penas las deudas de mis pecados y abriste nuestra divina boca para obtener el perdón de la justicia eterna. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Y por los méritos de nuestra preciosísima sangre derramada por nuestra salvación conceden un dolor tan vivo en nuestras culpas que nos hagan morir en el seno de nuestra infinita misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como fue en el principio de hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de nosotros, señor. Ten piedad de nosotros. Dios mío, en ti espero, en ti te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Amén. 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 Segunda palabra de Jesús en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El viernes santo en el Calvario no había una sola cruz sino tres. La de Cristo planqueada por la de los dos ladrones. No podemos ni debemos separar las cruces que quiso juntar Cristo para quedarnos solamente con una, la suya. sería como mutilar el Calvario. Las tres cruces se necesitan y se complementan mutuamente. Podemos prescindir de una cruz de los ladrones a condición de sustituirla con nuestra propia cruz a la derecha o a la izquierda de Cristo como querramos. Ajusticiarlo al mismo tiempo con los dos ladrones no fue un capricho de Pilatos ni una venganza del tribunal religioso judío. Fue un misterioso símbolo de redención humillante para Cristo rebajado a preso común infinitamente consolador para nosotros exaltados a la altura divina del Redentor. porque esos dos ladrones somos todos nosotros. Cristo muere entre ladrones la profesión más vieja de la humanidad y la más común y universal. Todos somos ladrones. ¿Quién no lo es? No. No atracaremos el mano armada en los caminos quizás pero practicamos un robo más culto y civilizado desde el despacho la agencia la fábrica el mostrador el banco la empresa y aún desde aquella sociedad anónima en donde la responsabilidad queda disuelta en el anonimato. Robamos sin tocar ni siquiera el vil y sucio dinero robamos sin mancharnos las manos robamos científicamente y civilizadamente de inocentes y hasta escépticas máquinas automáticas y computadoras eléctricas y robamos de todo robamos dinero bienestar fama cargos civiles y honoríficos robamos puestos de trabajo salud física y mental alegría paz y vida robamos de todo también en las técnicas de robo sí que hemos progresado hoy por hoy somos los ladrones más más promocionados y civilizados aunque por la ley del progreso y desarrollo nos superarán nuestros descendientes en técnicas definamientos y campos de acción dejamos muy atrás a los dos pobres ladrones del viernes santo aquellos en definitiva eran dos vulgares ladrones sin categoría profesional los dos habían tenido una misma ilusión hacerse un paraíso aquí en la tierra y como no tenían recursos para realizarlo escogieron el medio más fácil se echaron a los caminos para robar en las encrucijadas de la vida los ladrones no disponían de nuestras técnicas modernas y tuvieron mala suerte los atraparon en plena acción los metieron en la cárcel los condenaron a la muerte y los crucificaron el viernes santo con Cristo los dos habían soñado con hacerse un paraíso en la tierra ilusos los atraparon y ahí están tú en medio tú querías un reino y los tres fracasados reino y paraíso y es igual su fracaso un paraíso un reino de clavos sangre sed vergüenza cruz agonía y muerte sin embargo encima de tu cabeza Cristo había un letrero escrito en tres idiomas que insistía proclamar que tú eres rey por eso uno de los dos ladrones dimas que llamamos el bueno al verse fracasado en sus planes paradisíacos aquí abajo quiso aprovecharse de la oportunidad que le brindaba un socio de patíbulo que era rey ambicioso y decidido le pidió que le echaras una mano acuérdate de mí cuando estés en tu reino y tú Cristo le prometiste inmediatamente superar hasta el infinito su discreta petición de un recuerdo hoy estarás conmigo en el paraíso y mira por dónde tú le aseguras un paraíso en el cielo al que andaba robando por los caminos para hacerse un paraíso aquí en la tierra en cambio el otro ladrón gestas al que llamamos también el malo te formuló otro propósito que hoy nos parece mucho más actual y acertado hoy cuando de nosotros Cristo nos quedamos con la petición del malo nos parece más actual y acertada no nos convence el de Dimas el bueno y seguimos cambiando como tú ves tus siete palabras el mal ladrón te grita bájate de la cruz bájanos a nosotros de la cruz y creeremos en ti a cuántos de nosotros no nos gusta la propuesta la propuesta del mal ladrón eso que él pide sí que es en verdad un paraíso en cambio ese paraíso del cielo que tú le prometes a los buenos está muy lejos y al que hay que llegar después de la muerte ay Cristo francamente yo no veo claro ese paraíso no me interesa es muy remoto y hasta alegatorio en cambio la petición del mal ladrón es inmediata y tangible bájate de la cruz bájate de la cruz bájanos a nosotros y así creeremos en ti si eres ese Dios podrás hacer lo que tú quieras lo tienes bien probado multiplicaste los panes y los pescados caminaste sobre las aguas asombraste a los dos novios con 600 litros de agua con vino añejado hiciste brincar a los paralíticos deslumbraste a los ciegos vestiste con piel nueva a los leprosos y lo que es más contundente resucitaste a tres muertos tres cruces en el calvario tres hombres vivos en la cruz tú tienes en tus manos todo el poder del cielo y de la tierra no me digas que no puedes bajar de la cruz claro que puedes pero sobre todo Cristo bájate y bájanos de la cruz entonces creemos de verdad en ti por favor Cristo bájate de la cruz líbranos de las enfermedades de las angustias de la pasión de la cruz líbranos de la muerte y así creeremos en ti y si tú no bajas voluntariamente te bajaremos nosotros si ya lo hemos hecho te hemos bajado de la cruz el viernes santo es lo que prometes el paraíso del cielo te hemos obligado a aterrizar en el mundo y a pisar firme en la tierra para que nos des el paraíso aquí abajo te hemos bajado del tabilo de tu pasión y luego le hemos dado una patada para hacerla desaparecer en la cruz esa patada es el silencio es el mayor y más refinado de los desprecios y es la fosa del absoluto silencio hemos lanzado la resignación la paciencia el sufrimiento la humildad como un cadáver que estorba y hay que hay que sepultar te hemos bajado de la cruz pero tan solo para que el mundo crea en ti te obligamos a no hablar del cielo sino de las estructuras terrestres a veces a ver si de este modo el mundo cree en ti te hemos forzado a cambiar de táctica la tuya era decir las verdades y todas las verdades gustaran o no nosotros en cambio preferimos decir algunas verdades en cambiar el fantasma de la cruz que asusta y alarga ese irreparable afran de todos que tenemos de instalarnos confortablemente en este mundo todo para darle gusto al mundo bien te hemos bajado de la cruz ya está ya está y que ha aumentado el número de los creyentes se cumplió lo que prometías el mal ladrón creemos acaso más en ti al contrario los que ya estaban se han ido y los otros que esperaban que vinieras se han alejado más al bajarte de la cruz los que te necesitaban y te querían clavado en ella y que te querían porque aguantabas en ella han vuelto las espaldas desconcertados en una desoladora desvanada y en los otros los de enfrente al ver como por halagarlos te bajamos de la cruz también te han vuelto las espaldas desencantados unos y con desprecio otros y en el fondo lo que todos queremos y necesitamos es un Cristo que nos hable de las estructuras del reino celestial que nos hable del más allá de que más allá de la muerte porque para hablar de la tierra no necesitamos a Dios tan solo nos bastamos a nosotros y sí que sabemos hacerlo pero a Dios a Dios lo necesitamos y lo reclamamos para que nos hable del cielo del dolor de la cruz y de la redención de ese otro mundo misterioso y desconocido del que nada sabemos y del que vino a anunciarnos y a ganarnos con su sangre de ese paraíso que Cristo promete el viernes santo a todos los hombres con la garantía de su muerte y de su resurrección en su segunda palabra desde la cruz el condicionamiento de nuestra fe es dimestralmente opuesto a lo que se prometía el mal ladrón con la bajada de Cristo que deserta de la cruz precisamente creemos en Cristo en Cristo porque no baja no baja pudiendo bajar desde la cruz y no baja porque aguanta en ella y muere en ella para que quiero yo un Cristo que al igual que yo sucumbe a la tentación de abandonar el sufrimiento por las comodidades un Cristo así no me vale de nada necesita necesitamos al redentor Cristo no no bajes de la de la cruz aguántate en ella para aguantar nosotros como tú nuestra propia cruz y desde esa cruz háblanos de nuestros pecados háblanos del perdón del amor háblanos de la esperanza y del valor divino de nuestro sufrimiento y háblanos sobre el vergonzoso silencio y traidor por el cual hemos sepultado a tu siervo levanta el clamor infinito de tu segunda palabra y sigue ostinadamente prometiendo a los hombres el paraíso más allá de la muerte y gracias Señor por tu cruz y por tu paraíso oremos Jesús Jesús amado que por amor a nosotros agonizaste en la cruz y con tanta prontitud correspondiste a la fe del buen ladrón que te reconoció como hijo de Dios en medio de las humillaciones y le aseguraste el paraíso ten piedad de todos los fieles que hoy agonizan y de nosotros en la hora de nuestra muerte por los méritos de tu preciosísima sangre permite que reviva en nuestro espíritu una fe firme y constante para que también alcancemos el premio del santo paraíso amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo ten piedad de nosotros señor dios mío creo en vos espero en vos y os amo y me arrepiento de haberlo ofendido con mis pecados amén tercera palabra mujer ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba dice a su padre a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa este joven discípulo al lado de maría es juan tu discípulo amado a quien más podrías confiar tu más preciado tesoro que grande es tu madre ha pasado su vida preparándose para esta sorpresa final desde aquella mañana hace tantos años cuando el anciano simeón le advirtió lo que habría de suceder cuando te llevó al templo para presentarte ante tu padre miro alrededor de tu cruz y no encuentro a tus apóstoles donde están pedro santiago andrés y el resto de los discípulos que tanto te amaban donde quedaron aquellos que apenas hace unas cuantas horas juraron que nunca te abandonarían y que estaban dispuestos a morir contigo las palabras y promesas se desvanecen tan fácilmente son los hechos los que perduran como signos auténticos de amor solo está aquí tu discípulo amado si por mí fuera lo más seguro es que huiría junto a los demás apóstoles aguardando a que pase la tormenta para entonces salir pretendiendo pasar desapercibidos pero aquí está Juan y a su lado tu madre y otras mujeres benditas mujeres que permanecen leales al pie de la cruz en medio de tanto odio y desprecio tu madre está aquí soportando la forma en que los soldados y curiosos intentan humillarte se siente débil y cansada mientras lágrimas escurren por sus mejillas llora porque te ama ninguna madre puede soportar el dolor de un hijo suyo en el caso de tu madre resulta aún más difícil soportar tu dolor porque tú eres el hijo de Dios ella vivió a tu lado por tantos años 30 de 33 junto a ti cerca de ti permitiéndote enseñarle a ella a la vez que ella continuaba enseñándote a ti como hace toda buena madre y tú escuchando sus consejos como todo buen hijo sin sin importar tu edad María te cuidaba como un niño pequeño a pesar de muchas veces no comprender los planes que Dios tenía preparados María llora pero permanece firme de pie ante la cruz se ve tan débil y a la vez tan fuerte se ve tan frágil y a la vez tan grandiosa miras a tu madre y sientes compasión sabes que no puede quedarse sola después de que te hayas ido necesita hijos de quienes cuidar porque ella es la madre necesita hijos que vean por ella y que le permitan que los cuide hijos que la hagan sentir que es también su madre que cuida de ellos y que busquen refugio en su regazo que corran a ella buscando sentir su misericordia para recobrar energía y seguir adelante irás luego a Juan y a través de él ves a todos los apóstoles que ya no están contigo ves en él la promesa que hizo Pedro daría mi vida por ti y sabes bien que más adelante sí lo hará por ahora están escondidos pero un día entregarán sus vidas por morir por ti sabes que son débiles y por esa razón no pueden quedarse solos su ceguera podría confundirlos podrían desintegrar el grupo que has formado son hombres y su orgullo masculino puede ponerlos en contra entre ellos sin ir más lejos en tu última cena discutían acerca de quién de ellos era el más importante de todos es claro que necesitan de una madre a su lado una madre que los mantenga unidos que les dé esperanza en los momentos de debilidad que los ayude a perdonarse cuando uno de ellos les falle y que los ame como nadie más y sin condiciones el tiempo se te acaba así que decides no esperar más he aquí a tu madre he aquí a tu hijo a través de Juan nos concedes a tu madre no solo a tus apóstoles sino a todos los hijos de tu padre y a la vez nos encomiendas a todos al cuidado protector de María nuestra buena madre que don más sublime recibir a María en mi hogar y en mi corazón así ella no estará sola así no estaré solo tampoco porque al igual que tus apóstoles mis hermanos y yo también necesitamos de una madre que nos mantenga unidos que nos fortalezca que nos dé ánimo en las noches más oscuras y paz cuando las tribulaciones nos quiten el sueño Jesús al pie de tu cruz te pido que me hagas un buen hijo de María ayúdame a abrirle mi corazón a acoger su amor y a confiar en su protección ayúdame a aprender de ella a siempre confiar en Dios a pesar de lo difícil y lo desafiante que pueda llegar a resultar su voluntad divina ayúdame a aprender de ella a ser humilde y puro ayúdame a aprender de ella a permanecer firme y fiel hasta el final incluso si el final llega a ser una cruz en el calvario oremos tarde de viernes santo tarde de pena y llanto María encuentras a tu hijo tu amado Jesús que muere en la cruz mira su cuerpo herido y con lágrimas me miras a mí en Navidad tú me diste un niño en una cruz te lo entrego a ti quien te hizo cargar la cruz sobre tus hombros quien hizo tu cuerpo sangrar quien te coronó señor con esas espinas quien te ha hecho sufrir así mira su cuerpo herido y con lágrimas me miras a mí en Navidad tú me diste un niño en una cruz te lo entrego a ti madre tu alma está en duelo sufriente al pie de la cruz que hizo la salvación posible a todos los hijos de Danieva mira su cuerpo herido y con lágrimas me miras a mí en Navidad tú me diste un niño el hijo de Dios que murió por mí Jesús Jesús amado que por amor mío agonizaste en la cruz y olvidando tus sufrimientos nos dejaste en prenda de tu amor a tu misma madre santísima que por su medio podamos recurrir confiadamente a ti en nuestras mayores necesidades ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera y por el interior martirio de tu tan amada madre revive en nuestro corazón la firme esperanza en los infinitos méritos de tu preciosísima sangre a fin de que podamos evitar la eterna condenación que tenemos merecida por nuestros pecados gloria al padre al hijo y al espíritu santo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros dios mío creo en ti espero en ti te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados cuarta palabra dios mío dios mío porque me has abandonado a veces tenemos hacernos la idea romántica o suavizar una bonita historia la lectura de la escritura tales como describía una imagen de paz y serena del nacimiento de jesús en belén solo preguntarle a cualquier madre sobre el parto la imagen de jesús literalmente clavado en un madero puede difícilmente pensarse de esta manera y este grito de jesús dios mío dios mío porque me has abandonado pasó tal onda fibra si si el dolor y la desesperación que jesús vivió fueron insoportables pero fueron bendecidos por la curación y la esperanza de la resurrección mientras miramos a través del mundo la injusticia el dolor que viven los niños las mujeres los hombres en la tierra tal vez oímos el grito de dios mío dios mío porque me has abandonado o tal vez mis hermanos y hermanas porque me hace porque me habéis abandonado en su vida de la tierra jesús reveló la respuesta a esta desagarradora pregunta amaos unos a otros como yo los he amado jesús aceptó libremente el sufrimiento y el dolor él quería tanto ser uno como nosotros cuando sentimos abandonados cuando nos sentimos abandonados él verdaderamente entiende a los cautivos por injusticias y heridas en nuestro mundo enseña que sus ejemplos aclamar a dios a creer a esperar y a confiar en la resurrección escuchen palabras parecidas a conectar una anciana angelina que vivía en lamentablemente condiciones con 29 gatos ella relata al entrar a un cuarto cerrado con tablas una noche para alimentar a sus mascotas y en la desesperación gritó en voz alta dios mío que es la esperanza donde está la esperanza no hay esperanza después de dejarlo total angelina fue llevada a nuestra residencia para mujeres en situaciones similares preguntó cómo se llama este lugar al oír la respuesta mujeres de esperanza exclamó dios mío dios mío si hay esperanza poco a poco angelina se dio cuenta que dios no lo había abandonado comenzó a tomar medidas para recuperarse de las cicatrices de falta de vivienda las enfermedades mentales y las perdidas familiares y amigos con un buen cuidado de salud una comunidad fuerte y una voluntad de elegir la vida de una vez más angelina surgió de una vida desesperación y se convirtió imán para otras que necesitaban esperanza en su vida sus brazos que una vez sintieron clavados a una cruz ahora se esteriva como extensión de su corazón su brillante mente capta la atención de muchos y su tierno espíritu hizo que otros se enamoraran de este gentil gigante de menos cinco pies de estatura muchos en nuestro mundo y en nuestros países barrios iglesias comunidad y tal vez en nuestra propia casa o dentro de nosotros ser a veces y claman dios mío dios mío porque me has abandonado las necesidades y los desafíos están a nuestros alrededor los niños las personas pobres los nacidos las personas mayores las personas encarceladas inmigrantes maltratados los que no tienen un hogar los que están atrapados en las adicciones los que están solos al olvido tal vez durante estos días de cuaresma podamos reconocer a los que se sentido abandonados a nuestra propia vida o en la vida de otras personas ayudar a llevar esperanza a los que parecen una situación desesperada oremos abandonados de nuestros eternos padres ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí aquella hora postrera y por los méritos de vuestra preciosísima sangre concédenos la gracia de sufrir como como en verdadera paciencia todos los dolores y con goja de nuestra agonía a fin de que unidas a las vuestras nuestra pena podamos después participar de vuestra gloria en el paraíso gloria al padre al hijo y al espíritu santo como en un principio y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros dios mío creo en ti espero en ti amo y me arrepiento ofendido por mis pecados amén quinta palabra tengo sed después de esto sabiendo jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura dice tengo sed había allí una vasija llena de vinagre sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca las horas han pasado y el dolor y la debilidad comienzan a pasar factura el sol flagelante y el sudor y la sangre que has perdido te provocan sed algunos creen que tiene sed solo de agua a causa de la deshidratación este tipo de sed puede saciarse pero este tipo de sed también regresa tal como sucedería a la samaritana que conociste en el pozo si conocieras el don de dios y quien te pide de beber le pedirías tú a él y él te daría agua viva la ser que te aflige es aliviada con la vida eterna pero no solo tu cuerpo tiene sed también tu alma está sedienta y al oír que tiene sed mi alma se desmorona en mil pedazos tiene sed de mí de mi compromiso de aquella agua que yace escondida en el rincón más profundo de mi pozo tiene sed de esa agua que conservo solo para mí y que jamás comparto ni siquiera contigo aunque mi alma tiene sed de ti me guardo mi agua solo para mí y no la comparto con nadie y eso no es todo con tus ojos me miras y con tus cejas ensangrentadas me pides que siga tu mirada la sigo mientras volteas a ver a todos aquellos que tienen sed en mi hogar en mi centro de trabajo en la escuela en la iglesia en las calles me dices entonces tienen sed tienen sed de tu amor tienen sed de tu tiempo tienen sed de tu paciencia tienen sed de tu perdón tienen sed de tu amabilidad tienen sed de lo mejor de ti mismo tienen sed de todos los talentos que mi padre celestial te concedió tienen sed de tu fe tienen sed de tu esperanza tienen sed de tu misericordia lo sé señor yo lo sé sé que la gente me necesita pero me quedo mi agua para mí escondida en el rincón más profundo de mi pozo me gustaría convertir mi pozo en un mantal de agua viva pero mi humana debilidad mi egoísmo y mi soberbia se lo impidan porque mi debilidad mi egoísmo y mi soberbia han secado mi pozo oremos derrama tu agua viva en mi pozo señor derrama tu agua viva y mi pozo seco rebosará ayúdame a abrir las compuertas de mi corazón y un manantial de agua viva brotará en su interior ayúdame jesús a saciar la sed que aflija mis hermanos ayúdame jesús a nunca más guardarme el agua de mi pozo solo para mí ayúdame a comprender que guardando el agua solo para mí el agua se estanca y se evapora secando mi pozo secando mi alma secando mi corazón jesús eres tu un manantial de agua viva jesús amado que por amor mío agonizaste en la cruz y que no saciado aún con tantos insultos y sufrimientos quieres sufrirlos todavía mayores para la salvación de todos los hombres demostrando así que todo el torrente de vuestra pasión no es bastante para apagar la sed de vuestro amoroso corazón ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera y que por los méritos de vuestra preciosísima sangre tan vivo tu fuego de caridad en nuestro corazón te lo haga desfallecer con el deseo de unirse a ti por toda la eternidad gloria al padre gloria al hijo y el santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros dios mío creo en ti creo en ti espero en ti te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados amén sexta palabra cuando tomó jesús el vinagre dijo todo está consumado mirándote al pie de la cruz todo parece perdido pero una vez más tus palabras me sorprenden todo está consumado mientras tú pareces ser el mayor de los fracasos te estás muriendo te has quedado solo tus seguidores se han esfumado los soldados se burlan de ti los santos varones del sabedrín se gozan en tu tormento estas heridas y a punto de morir y pese a lo mucho que nuestro inocente corazón lo desea ninguna legión de ángeles aparece para rescatarte de la muerte como puedes decir que todo está consumado es difícil comprender lo que dices es difícil aceptar este momento que no encaja en mis planes cuáles aspiraciones el tiempo entre tú y yo ha sido tan corto tan solo tres años si te hubieras quedado por más tiempo me hubieras podido enseñar más acerca de tu padre hubieras hubieras pedido señor a más enfermos y ganar más discípulos pero han sido tres años y nada más tres años de enseñanza ciertamente pero treinta de silencio misterioso y preguntas sin respuesta aún así tus palabras expiran confianza todo está consumado tal vez si me adelanto y echo un vistazo a tu sepulcro vacío podré comprender mejor pero apenas es viernes santo y las ligueras las lágrimas en mis ojos no me dejan mirar tan adelante cuando dices que todo está consumado anuncias que estás a punto de morir que estás a un instante de morir escuchar lo que dices me estremece miro entonces mi propia vida y me pregunto cuando estaré listo para declarar con convención que todo se ha consumado me pesa me peso la vida quedándome de lo rápido que se me pasa de que la vida es corta de que siempre me falta tiempo de que paso corriendo apresurado y nunca quedo satisfecho quiero quiero más y más y todavía más y nunca valoro lo que ya tengo para ti cumplir la voluntad de tu padre basta pero yo no sé cómo escuchar ni sé cómo ser obediente cierto busco a Dios en mi vida y anhelo cumplir su voluntad pero paso más tiempo buscándome a mí mismo y haciendo todo lo que puedo por satisfacer mi propia voluntad busco con verdor el éxito la gloria el triunfo y el camino ancho me aparto de la cruz al primer instante en que yo que rosa mi piel me re uso a ofrecer a fracasar y me resto a tener que morir si tan solo pudiera entender que mi vida será plena solo cuando cumpla yo la voluntad de Dios alguien que tú lo has hecho oremos estuviste allí cuando Cristo a mi Señor allí estabas cuando su cuerpo perforaron a veces recordarlo me hace temblar 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 estuviste allí cuando crucificaron al Señor estuviste allí cuando lo clavaron a la cruz allí estabas cuando clavaron al Señor a veces recordarlo me hace temblar 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 estuviste allí cuando lo clavaron a la cruz estuviste allí estuviste allí cuando lo sepultraron en la mío agonizaste en la cruz y desde esta catedra de verdad anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestro redención por la que de hijo de ira y perdición fuimos hechos hijos de Dios haré haré desaderos del cielo tended piedad de todos los fieles agonizantes de mí en aquella hora postrera y por los méritos de vuestra preciosísima sangre desprended desprended nos por completo así el mundo como de nosotros mismos y a que y a el monte de nuestro agonía dándonos gracias para ofrecerlos ofrecerlos de corazón el sacrificio de la vida en inspiración de gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como el hombre siempre ahora y siempre por los siglos amén Dios mío creo en ti espero en ti te amo y me repiento de haberte ofendido con mis pecados amén séptima palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu era ya cerca de la hora sexta cuando la tierra quedó en total oscuridad el velo del santuario se rasgó por medio y jesús dando un fuerte grito dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu dicho esto expiró gracias jesús por tu fe por tu esperanza por tu amor incondicional a tu padre si después de todo que me queda en este mundo si no confiere en ti las las últimas palabras pronunciadas por tus labios son un fuerte grito del supremo y total abandono a dios padre en tus manos encomiendo mi espíritu esta oración expresa la conciencia plena de que tú en realidad te abandonaste a tu padre tu invocación inicial padre me recuerda la primera declaración en el templo cuando tenías 12 años aquella vez permaneciste en el templo de Jerusalén por tres días el velo de su santuario ahora se ha rasgado y cuando tus padres te hallaron en esa ocasión te hicieron saber su ansiedad al no encontrarte a lo que solo respondiste cómo es que me buscan no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre de principio a fin en tu vida en este mundo ha sido esta relación única con tu padre lo que ha determinado por completo tus sentimientos jesús tus palabras y tus actos esta tarde en la cruz ha vivido la vida en plenitud en el amor y la relación filial que tienes con dios ha dado la vida en esta plegaria que eleva un instante antes de morir tomas prestada una oración del salmo en tus manos encomiendo mi espíritu sin embargo jesús no solo está citando el salmo sino que expresa con una decisión firme te ofrezco a ti al padre en un acto de abandono total estas palabras son una plenaria de abandono con total confianza en el amor de dios la oración que elevas al enfrentar la muerte resulta tan dramática al ti como lo es para todos pero a la vez pronuncias estas palabras con una calma profunda que brota de confianza en tu padre y del deseo de encomendar a él la vida eterna en jesemaní cuando habías comenzado tu batalla final y tu oración más intensa estando a punto de ser entregado en manos de los hombres tu sudor se había vuelto como grandes gotas de sangre cayendo sobre el suelo no obstante tu corazón obedecía por completo a la voluntad del padre y por ello un ángel del cielo te confortaba ahora en tus últimos instantes dirigiste tu mirada al padre en cuyas manos realmente encomiendas tu vida entera antes de iniciar este camino a Jerusalén había insistido a sus discípulos poner en vuestros oídos estas palabras el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres ahora que tu vida está por expirar sellas tu última decisión con una oración entregas tu cuerpo en manos de los hombres pero entregas tu espíritu a manos de tu padre así como afirma Juan el evangelista todo fue consumado tu acto supremo de amor se llevó a cabo hasta el final hasta el límite e incluso más allá las palabras de Jesús en la cruz en los últimos momentos de su vida en la tierra te plantean instrucciones demandantes para tu propia oración pero a la vez te abren las puertas a una firme y serán esperanza Jesús que pide al padre que perdone a quienes lo están crucificando te invita a dar el difícil paso de ser capaz tú mismo de perdonar a todos aquellos que te han herido que te han hecho daño para que la luz de Dios puede iluminar sus corazones te invita también a asumir en tus oraciones la misma actitud de misericordia y de amor con que Dios te trata perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden repite siempre cuando rezas el Padre nuestro al mismo tiempo Jesús quien el instante supremo de la muerte se encomienda de forma total en manos de Dios Padre comunica la certeza de que sin importar cual dura sea la prueba sin importar cual difícil sean los problemas sin importar cual doloroso es el sufrimiento que pueda ser nunca debes caerte de las manos de Dios jamás debes soltarte de esas manos que te crearon que te sostienen y te acompañan en tu paso de la vida porque se mueven con un amor fiel infinito aquí estoy señor en tu presencia aquí estoy para encomendar mi vida en tus manos para encomendar en tus manos mi alegría mi pena y mi esperanza hoy en tus manos encomiendo mi vida hasta su instante final con sus dulces momentos y sus horas amargas contigo Jesús quiero repetir por siempre las palabras que dijiste al padre en tus manos encomiendo mi vida para que se cumpla tu santa voluntad Jesús muere con serenidad y con paz sus oraciones es de confianza en dios y se abandonan en las manos de su padre estas palabras no hacen los hace que veamos y cuidar nuestra alma devolvió su espíritu al padre no con gritos ni rebelión sino con un grito de triunfo después de su muerte después de su muerte nadie los puede quitar nuestra alma es importante recordar que todos algún día nos llegará la muerte y tratar de vivir en estado de gracia es decir caminar con Jesús Jesús nunca perdió su meta ni alejó la mirada del padre sacrificó todo para alcanzarla nos demostró que lo más importante es obtener la salvación de nuestras almas si Jesús dio todo por mí en la cruz por lo tanto debo de cuidar esa esperanza que sólo él pudo abrir las puertas al padre que nadie nos quite esa mirada hacia cristo que nadie los baje de esa cruz que nada de este mundo nos robe esa salvación que nos dio gratuita tal vez sin merecerlo Jesús amado que tú agonizaste en la cruz al fin de pagar mis pecados y abrir las puertas de la salvación para poder estar contigo qué amor más grande mi señor que he derramado toda tu sangre en la cruz por mí señor a reflexionar estas siete palabras tuyas en la cruz que me dé cuenta dónde estoy como hijo tuyo que las cosas del mundo no me alejen de ti que seas tú mi único dios que en esos momentos que estamos pasando por este virus que nos que nos hace ver nuestra pobre realidad en este mundo que nos haga reflexionar y volver la mirada a ti mi señor si mi vida no se encomienda a ti en qué manos parará así como tú señor encomendaste tu espíritu al padre así yo señor encomiendo mi espíritu mi esposa mis hijos mis hermanos mis padres mis hermanos en la fe tu santa iglesia y nuestros sacerdotes en tus manos pongo mi alma desde ahora jesús mío guárdame en ti confío en ti en última hora señor y dios mío que por mí agonizaste en la cruz y aceptaste la voluntad del padre poniendo sus manos tu santo espíritu solo por amor a mí pongo en tus manos el mío para que el día que incline mi cabeza tener los suficientes méritos para ir a ti pongo en tus manos mi pasado mi presente y mi futuro no me abandones un tal no me que se tiene una de sacrificio aceptaste la voluntad del Eterno Padre, al encomendar en sus manos vuestro espíritu para enseguida inclinar la cabeza y morir, ten piedad de todos tus fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y que por los méritos de nuestra preciosa sangre otorgamos en nuestra agonía una perfecta conformidad a vuestra divina voluntad, a fin de que estemos dispuestos a vivir o morir, según sea tu voluntad, y que nos suspiremos para nada más que por el perfecto cumplimiento de nosotros y de tu adorable voluntad. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como en el principio y siempre por los siglos de los siglos, amén. Ten piedad de nosotros, Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti, te amo, y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Amén. Señor, hemos rezado contigo tus siete últimas palabras en la cruz. Concédenos a todos nosotros que estamos a través de estos medios digitales, que como te acompañamos en estos momentos de angustia, te acompañemos también en tu reino por el inmenso amor que nos tienes y nos manifiestas en cada momento. Vayamos en paz a seguir viviendo este día. Y queridos hermanos, gracias por estar en oración, gracias por estar en oración y que nuestro buen Dios nos acompañe ahora y siempre. El rosario a nuestra madre de los dolores va a ser a las ocho de la noche, tiempo del pacífico. Que Dios los guarde siempre. Gracias. 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 Gracias.